hola gente vamos a hacer un tutorial de cómo conseguir a zonki en pantalla completa bueno no es completa en sí pero no es mentira arriba abajo izquierda derecha y lo que vamos a descoquear es a zonki supuestamente espero que me cargue ah sí es un certificado de que ah 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 ah